Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias PB.com Estamos en el panteón de la 5 de diciembre, vamos a platicar con el presidente municipal Alberto Michel Rodríguez sobre esta conmemoración por el Día de los Muertos Gracias por ver el video Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, tengo hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Lo estamos acompañando junto con su señora esposa, pues van a colocar una ofrenda En memoria de uno de sus hijos ¿Quién falleció? Más allá del sol 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Así será. Te agradezco mucho. Gracias, profesor, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Mauricio. Excelente día. Gracias. Excelente día. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, noticiaspb.com, la mañana de este miércoles 2 de noviembre. Gracias. Buenos días.